El mexicano es sin duda confianzudo. No duda en sentirse cómodo a cualquier lado que va. Incluso en su propio país inventa algo para sentirse como Juan por su casa. Este es el caso de los mexicanismos, que son vocablos o modos de hablar exclusivamente de mexicanos. Surgen como apego a los rasgos y costumbres culturales de México. Y si de plano no te suena, ¿qué puedan ser? Basta con que te subas al metro o a una micro. Incluso tú mismo los utilizas. ¿Cuántas veces al día dices chamaco, apapacho, chido, ponchar, ñero? Y sí, también se incluye el tan famoso güey, que sorprendentemente para tus padres ya forma parte de la Real Academia Española. Aunque esto no es razón para que lo diga cinco veces en una oración con ocho palabras. Ah, ¿verdad? Ningún mexicano se salva de usar mexicanismos porque son una característica de nuestra cultura. Y son tan usados que algunos se vuelven conceptos como cantinflear o naco. Y justo por su popularidad existe un diccionario para ellos. En él encontrarás once mil cuatrocientas voces y dieciocho mil setecientas acepciones de nuestro léxico. Dentro de las palabras que podrás encontrar son chapopote, chales, ñor, órales, valedor, ponchar y sí, también güey. Y si te sientes muy sacale punta, te retamos a que escuches la canción Chilanga Banda de Café Tacuba y a ver si puedes entender todo lo que dice.